El escritor Manuel Morales García nos cuenta las vicisitudes por las que tiene que pasar Maribel, una joven campesina que es seducida y convencida en su Bolivia natal para viajar a España en busca de una vida mejor. Nada más llegar, descubre que ha sido víctima de un engaño, pero la aparición de Carlos, un muchacho muy especial, será decisiva. Gracias por ver el video.